Cuando la musa los inspira, cuando son fuente de inspiración para otros, cuando su vocación de servicio fortalece el crecimiento de una patria. Nos encontramos a hombres y mujeres en nuestro andar, capaces de apostar y luchar por cambiar al mundo hacia un futuro mejor. Personas que siguen escribiendo la historia de Venezuela a través de sus talentos, amores y pasiones. Personajes notables Notables Nos dio una formación y nos ha llevado por el camino del bien. Siempre la hemos apoyado en su agrupación porque es lo que la engrandece a ella, es lo que ella más quiere, aparte de sus hijos, de su familia, esta agrupación, que aún a la edad de 82 años permanece activa en su grupo. El tambor coreano es su vida. Es una de las más importantes exponentes del tambor coreano que lo ha dado a conocer en todos los rincones de Venezuela y otros lugares del mundo. Conocida como la reina del tambor, patrimonio cultural viviente de Venezuela. Es un ícono de la cultura en Coro y en el estado Falcón y yo creo que nunca se va a acabar, más allá de nuestra Olga Camacho, que ojalá nos dure todos los años posibles, pero luego continuará una generación de relevo porque es una familia que nos gusta hacer todo y lo hacemos voluntariamente. Hablamos de Olga María Camacho Chirinos. Olga Camacho nació el 30 de mayo de 1928 en la ciudad de Coro, estado Falcón. Su acercamiento a los tambores provienen de su familia, pasión que jamás abandonaría. Mi papá era trabajador, trabajador de albañilería, de hacer casa y todo eso, ¿no? Y entonces ellos, pero él cantaba, él cantaba y tocaba tu guitarra. Y me enseñó eso porque cuando él llegaba del trabajo, se llenaba y se sentaba y entonces me llamaba. Olga, ven para que me veas cantando y aprendes a cantar lo que yo estoy cantando. Pero lo que no aprendía fue a tocar, pero se aprendía a cantar todo lo que ellos cantaban. Las canciones que ellos cantaban, pues, en aquella época. Entonces mi mamá cantaba unas canciones de su edad de ella, cuando ella estaba jovencita. Entonces yo aprendí esas canciones y esas me gustaban y esas eran las que yo cantaba. Entonces una de esas me gustó mucho que... Llegué a tus puertas como un mendigo, buscando abrigo, buscando amor. Llegó tu alma con la ternura de un alma pura, dice Ponce y ve de un gran amor. Esa es la primera que cantaba, que empecé cantando esa canción. Y en la radio, en donde me invitaba, me cantaba esa canción. Como heredera de esta fuerte tradición familiar, a comienzos de los años 40, siendo un adolescente, llevó este tambor por las calles de coro, motivación que aún está presente en la región falconiana. Recuerda con gran anhelo su primera presentación en radio coro con siete años de edad. Les decía a mis hermanos que estaban ahí, porque ellos no cantaban. Ellos cantaban, pero para ellos su fiesta. Pero ellos no cantaban así como yo, que iba a radio coro. Entonces, muchachos, tú vas a cantar en radio coro, no te da miedo. No, yo no me da miedo. ¿Cómo me va a dar miedo? O sea, así voy a empezar mi vida, cantando en radio coro y cantando todos los estados. Cuando vine de radio coro, porque nos aplaudieron mucho, entonces, ay, mi papá, estaba mi papá enfermo, ya estaba enfermo. Entonces me abrazó. Él se paró y me abrazó. Ay, te felicita, mamá, vas a seguir cantando, vas a seguir cantando. Yo me voy a morir, pero tú no te vas a echar a morir porque yo me voy a morir. Tú vas a seguir cantando. Y he seguido cantando. En las escuelas, lo llevo a las escuelas, a los colegios, todo. Este tambor lo he llevado a todos, a todos los estados y a todas las escuelas. En 1952, inicia la costumbre de recibir la Navidad con su famoso repique del tambor, junto a sus hermanos. El primero de diciembre me llevaban para las fiestas a cantar. Y pisaron un conjunto, mis hermanos, pisaron un conjunto. Que se llamaba el conjunto tambor coreano, la... Bueno, tambor coreano. Entonces iba yo, yo era la cantante de ellos, del conjunto de ellos que imitaron ellos. Para siempre he quedado así. Entonces después, cuando yo crecí, me casé. Entonces me gustaba mucho la fiesta y eso. Y mi esposo no me quitaba nada. Entonces me gustaba más bien que eso. Y entonces, me empezaron a llevar a los conjuntos, me llevaron a las escuelas, a las escuelas, a fundar en las escuelas para que nombraran las canciones que cantaba yo. En 1965, conforma el grupo Olga Camacho y la Camachera, agrupación integrada por su esposo, hijos y demás familiares, con el propósito de enaltecer el tambor coreano y difundirlo en todas las regiones de Venezuela. Bueno, Yolanda Moreno, ella nos visitó dos veces. La segunda vez me dijo, Yolanda, este, Olga, ¿cómo te llama tu tambor? Tambor coreano. Bueno, ponlo la... Tambor coreano, la camachera. Así se va a llamar tu tambor coreano. Y así se llama el cantar tambor. Tambor coreano, la camachera. Aquí tenemos el primer cantante del tambor. El tambor coreano, lo llamamos el tamborero mayor. Porque no hay tamborero como él. Y entonces soy el primerito que lo llevaba para el conjunto. En todas las fiestas me invitaban. Olga Camacho siente que la sangre corre con aceleración por su corazón cuando siente el golpe quebrar y repicar del tambor. Porque es su creencia, su raza y su sangre. Con su camachera, ha recorrido un sinnúmero de escenarios a nivel nacional e internacional, dando difusión al tambor coreano. Con gran añoranza recuerda su primera presentación en el Club Bolívar de Coro. Nosotros fuimos a cantar, a repicar el tambor. Era repique de tambor porque en diciembre se hace el repique de tambor para esperar a diciembre. Entonces nosotros hicimos el repique, pero logramos hacer en la... en la Plaza Bolívar. De la Plaza Bolívar, pero había una fiesta del Club Bolívar. Estaban tocando todos esos músicos grandes de la Plaza Bolívar. Entonces les digo yo a los muchachos, no, de aquí los vamos para el Club Bolívar. Tú estás loca, ¿cómo vamos a entrar a ese Club Bolívar? Es puro rico, puro rico el Club Bolívar. Pero nosotros llegamos tocando en la puerta. Cuando tocamos ese tambor en la puerta, mira, todo el mundo, porque empató, empató el que tienen que bailar. Este tambor no se sabe para dónde lo botaron. Entonces me llevaron, me llamaron. Tú tienes que entrar aquí a tocar al Club Bolívar. Fue mi primer canto que lo lleve allá. Entonces en el Club Bolívar toqué bastante. Estaban todos los coreanos ricos, de plata. Entonces ahí empezaron todas las invitaciones. Todas las invitaciones de todos los colegios, de todas las escuelas, de todo. Para que dices los talleres, cómo hice eso también, cómo aprendí yo esto. Entonces yo tengo que leerle todos esos talleres a ella. Con más de 40 años de trayectoria cultural, esta agrupación mantiene los instrumentos autóctonos venezolanos. Entre estos, el tambor, guiro, el cuatro, puro y la charrasca. El señor Durá me dijo, aquí tienes tu esqueleto. Cuando yo me fui a casar, a la iglesia por completo. El señor Durá me dijo, aquí tienes tu esqueleto. Pero en el conjunto tenemos muchas canciones. Por lo menos este texto que digo allá. Mi tambor es la causa de mi vida. Este tambor es la causa de mi muerte. Macán era un señor que como que era tamborero aquí en Corvo. Entonces, lo pusieron yo. Entonces yo le puse ese versito en campo. ¿Y por qué no puya Macán? ¿Y por qué no labre Macán? Entonces así son las canciones que canto. Que es el tambor coreano. Y para mí, es mi vida. Es mi vida. Yo le digo a mis hijos, esto es mi vida. Y yo no me quitaron la vita y yo cantaba en toda la gente. Por su trabajo artístico, Olga Camacho es patrimonio cultural viviente de Venezuela. Además, ha recibido diversos reconocimientos. Uno de ellos es el Doctorado Honoris Causa, otorgado por la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La cantora afirma que el más apreciado de los méritos es y será siempre ese tambor, el cual es la causa de su vida. En perspectiva. Soy la Pachano, hija de esta cantante, así como José Luis Esteves, su sobrino, y Felipe Suárez, su nieto, todos integrantes de la camachera, expresan lo orgulloso que se sienten de formar parte de este grupo y todo lo aprendido de esta cultura popular. Olga Camacho como madre es excelente, es una luchadora social y como cultura ha sido lo máximo en ese renglón musical, como es la cultura popular a nivel regional y nacional, y también internacionalmente, porque sí, ha estado presente en la República Dominicana y en los otros países a través de sus videos. Siempre la han conservado y también la conoce. Estoy con la camachera de la edad de 7 años. Primero fui bailarín con la camachera, empecé como negro catanga, terminé tomando los cueros. Da 10 años, gané los tambores. Tengo ahorita 56 años, tengo la camachera 45 años con ellos. Todavía penetro con la camachera, tengo un sobrino que lo estoy dejando ahí por varios muchachos que le han enseñado el tambor para que queden como base para la camachera, para que se den conocer ya ellos, porque ya estoy ya para jubilarme de la camachera. Representa para todos nosotros una escuela, una academia, representamos nosotros que estamos desde niños integrando esta agrupación. Yo tengo 21 años en la camachera, nos hemos formado, nos hemos hecho profesionales y continuamos aquí porque es un grupo que es familiar, es un grupo que no es nada comercial, es un grupo que busca el rescate de las tradiciones culturales, busca el no dejar perder esta tradición como es el tambor coreano, que es nuestra máxima expresión del folclore en coro y en el estado falcón. Y aquí seguimos, aquí estamos, dando lo mejor de nosotros, llevando este conocimiento a escuelas, llevando este conocimiento a las distintas universidades, transmitiendo el conocimiento a las generaciones relevo. Ustedes podrán darse cuenta más adelante que hay personas de distintas edades, personas adultas, personas mayores, personas niños, adolescentes, y esto nos satisface porque es una generación de relevo. Aquí la camachera es un ícono de la cultura en coro y en el estado falcón, y yo creo que nunca se va a acabar, más allá de nuestra Olga Camacho, que Bala nos dure todos los años posibles, pero luego continuará una generación de relevo porque es una familia que nos gusta hacer todo y lo hacemos voluntariamente. Porque ya con su conocimiento, con todo su trabajo, con toda su trayectoria, ya haya formado mucho género, en este género musical ha formado muchas personas porque han salido de su agrupación, jóvenes que han sido formados dentro de ella y ya tienen su tambor, unos tambor caquetí, otros tambor un grupo akanda, otros tambor cantar coreano, y así sucesivamente. Y muchas facilitadoras, profesoras que están impartiendo esta cultura en diferentes instituciones y en diferentes comunidades. y sigue y seguimos nosotros cultivando esa generación porque la cuarta generación que tenemos en la parte de bailarina se están preparando para eso también, ellas ya están dictando talleres porque nosotros dictamos talleres en los diferentes municipios y en los diferentes estados de Venezuela porque esa es el trabajo, esa es la formación y esa es la difusión que Olga Camacho y su camachera ha querido. El respeto, la moral y el cariño que siempre la he tenido yo a ella. La he mirado mucho pues. Todavía estoy con ella. Él me ha llegado a un solo pueblo, bastante grupo, a llevarme para allá. Yo no me he ido. Mi señorita me dice para allá que la llegan a las puertas, la llegan a las platas. No, se mueren mis tías, yo no estoy por la plata, yo estoy por la cultura. Ella me hizo y ahí muero. Nunca, nunca me ha gustado asigir mucho. No como otra gente que yo ya aprendí y me voy. No, no, no. Hasta que ella me bota y yo bueno, me voy. Pero por mi cuenta que tú no vas a buscar porque no, no. La fama la hace uno, no los grupos. Hemos estado en escenarios donde hemos, bueno, con toda la humildad parte, te digo esto, hemos causado euforia, la gente se quiere montar a la tarima, conocer a Olga Camacho, bailar con sus bailarinas. Hemos tenido que parar a veces los shows y calmar un poco a la gente porque la gente a veces eufórica, pues por el tambor coreano, hemos tenido grandes satisfacciones con los grandes escenarios que nos hemos presentado. Hemos, hemos, nos sentimos bastante satisfechos que sabemos que hemos contribuido cuando vemos distintas agrupaciones o ya nuestros músicos que han salido en orquesta, haciéndolo de manera académica, eso nos satisface. Cuando nosotros tenemos un lugar en Venezuela, en la cultura, somos reconocidos por distintos organismos, eso te hace a ti sentirte bien. Las anécdotas donde llegamos, allá viene la camachera, nos tratan muy bien, de verdad nos han dado el apoyo, somos profetas aquí en nuestra tierra y somos profetas lejos de ellas también. Anécdotas tristes, contentas, hemos estado, bueno, al lado, hemos visto como nosotros con este tambor contagiamos, verdad, de alegría, las personas están tristes, hemos estado en sitios donde cuando empieza a tocar la camachera hay un sol, ahí está nublado y cuando suenan los tambores sale ese sol que nos ha dejado impresionados. Hemos estado, este, en las partes que nos han llamado, ahí estamos nosotros, está Olga Camachera y su camachera. Y ahora, en una palabra, conoceremos más de Olga Camacho. Una ciudad, Mi mismo coro, mi mismo falcón. Un color, Pero mis colores son todos iguales, eso no tengo, no tengo discusión. Una alegría, Todas las cosas son alegres para mí. Un coro de su canción favorita, Llegué a tus puertas como un mendigo, buscando abrigo, buscando amor, Llegué a tus almas con la ternura, de un alma pura, y se consigue de un gran amor. Por su indiscutible labor en difundir y formar a las nuevas generaciones en el tambor coreano, Olga Camacho es uno de los íconos y patrimonio cultural viviente de Venezuela con mayor influencia en la región falconiana. Hemos llegado al final del programa de hoy, donde pudimos conocer la trayectoria de la reina del tambor coreano. Hasta una próxima oportunidad. Negrito, si tú me quieres te regalo una cadena Bella que me encontre a ver si te queda bueno Negrito, si tú me quieres te regalo una cadena Bella que me encontre a ver si te queda bueno Así también vas a ir por la instalación a llenar un garrafón del 0.46 Así también vas a ir por la instalación a llenar un garrafón de...